Hola, 2nd grade, ¿cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien, ¿sí? Hoy es domingo, el 16 de junio, y es soledad y caliente. Recuerda, si el clima cambia, pero es lleno y lleno, lo cambia, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, así que, hasta hoy, tiene que estar hecho. Habíamos que estudiar, vamos a ver con ustedes, el 21 hasta el 27, chicos, porque había dos más que siguen en la parte de arriba. Ahora te voy a mostrar, ¿eh? Le vas a poner los numeritos, porque están remarcados con un color. Cuando yo los remarqué, quedaron con el color púrpura de la hora. Ahora te voy a mostrar, pero bueno. Ahora te voy a hacer verbs para hoy. Acuérdate que tienen que estar repetidos en tu cuadernito. Eso ya, quiero que seas vos responsable. Hay otro brainstorming desde la página 9 hasta la 16, que ya me habrás entregado, porque ya si estás viendo la clase, ya lo entregaste, ¿sí? Desde el 6 hasta la página 16, que es toda la historia, ¿sí? Estas eran las tareas. Y el Activity Book tiene que estar hecha, tiene que estar hecha pages. 77, 78, 79, 80, and 81. Esto sería tarea. Done, up to there, perdón. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer primero hoy? We are going to organize the class like this. ¿Sí? Atender. Yes, it's. We are going to analyze. Vos ya vas a leer tus comments. Ya habrás leído los comentarios del video de 3 Minutes que me mandaste la otra vez, que era How do I get? Is he cleaning the house? Is he con todo ese How do I get to? Con presente continuo. Eso ya lees tus comentarios. Y vas a leerlo, ya habrás leído los comentarios de la corrección del brainstorming 1, de tu primer brainstorming desde las primeras páginas. Desde las 6 hasta la... Desde las 3 hasta las 9. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué? Esto es lo que te dije que tenías que marcar. ¿Sí? ¿Ok? Fijaos. Es que estos estaban en lila. ¿Sí? Porque cuando yo copié, ¿ves? No pertenecen a esta parte, sino que pertenecen a la última parte de acá. Desde el 21. Y le vas a poner los numeritos a tu lista. A tu lista 26 y 27. Que son los últimos dos que como los puse arriba cuando empecé a poner con los colors. Bueno, se pasó eso. ¿Está? Así que ponele 26 y 27. Repetimos los verbos primero. ¿Sí? Así ya me queda esto libre. Y después voy a ir al análisis y te voy a ir diciendo las cositas que tenés que pronunciar. y todo lo que es más o menos de grammar, que te comiste, que nos pusiste. Muy bien los videos, ¿eh? Muy bien. Estoy orgullosa. Sigo felicitando a la familia también. Porque si bien esto está marcado para que vos lo hagas bien, están las clases que llegan, la gente que tiene un teléfono lo puede hacer en el teléfono, puede mirar en el teléfono, en la tele, en cualquier dispositivo está hecho para eso. ¿Sí? Entonces, esto está hecho. Pero, sin la ayuda de la gente que hay en casa, papá, mamá, algún tío, abuelo, alguien que me esté ayudando a ser responsable, porque no todos son siempre muy responsables, pero hay gente que necesita más ayuda para ser responsable. Entonces, esas personas son mamá, papá, la familia que está detrás. Entonces, gracias a esto, a esas personas, ¿sí? Entonces, colaborando todo, la teacher, ¿sí? Vos, en casa, alguien que te ayuda a ser responsable, que te pone las cositas, que te dice, si te lo de inglés y eso, eso es lo que ayudó a que lleguemos hasta acá. A que la clase que viene ya haya el examen global, que estés bien, porque los videos marcan que estás bien, que estás bien, que el proceso se está cumpliendo, que estás aprendiendo. Entonces, muchas gracias, ahí, a papá, mamá, a esas personas que estuvieron ayudándote a ser responsable. Papás responsables, niños responsables. Y a mí me gusta trabajar con personas responsables. Muy bien. Perfecto. Felicitaciones. Seguimos acá. Entonces, ¿cómo vamos a ir a los mistakes? Tanto voy a nombrar, sí, cosas que quiero que todos, por más de que sea el error de Arié, el error de Adrián, el error de Luciano y eso, no interesa. Todos van a repetir en casa porque hay errores comunes también, ¿yes? Y después, ¿qué vamos a hacer? Después del análisis, que yo te voy a analizar, te voy a mostrar los mistakes. Cada uno tiene que leer sus comentarios. Si no lee, es como si fuera que no se cumplió este feedback, ¿está? ¿yes? Tiene que vos me das, yo te corrijo, lo mirás y ahí se termina, ¿está? La historia. Para que puedas aprender y no cometer los mismos errores, porque si no lees lo que te corrijo, ni fun y fa, ¿está? Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una quick review, yo te voy a, perdón, vamos a hacer, te voy a explicar cómo vas a hacer, vas a grabar un video de tres minutos explicando toda la historia. Rain, rain. Por eso te hice hacer primero el brainstorming primero, el brainstorming segundo, el segundo brainstorming, ¿por qué? Para que vos tengas en claro qué pasa en esta historia y puedas contar en inglés de qué trata tu short story. Yo voy a hacer un simulacro, siempre te muestro, no te dejo solo así en la guerra, ¿está? Así que te voy a mostrar cómo vas a hacer el video de Three Minutes y después vamos a cerrar la clase, ¿con qué? Con una, voy a proyectar un examen, ¿sí? Un simulacro de examen y te voy a explicar las cosas que tenés que tener en cuenta y lo podés hacer en casa, en tu cuadernito también, no hay problema, ¿sí? Lo vamos a hacer acá, yo lo voy a hacer en la pizarra y después terminar la clase y vos vas a tener que estudiar para la lección y grabarme un video que me vas a mandar al classroom, ¿está claro? ¿Yes? ¿Is it clear? Bueno, así se va a organizar la clase de hoy. Manos a la obra, let's go, let's work, ¿ok? ¿Right? Me imagino que ya estuviste estudiando y otra cosa que yo pongo entre paréntesis, mira, podés mirar los videos anteriores para repasar los contenidos, esto ya dije hace rato, quiere decir que vos ya estuviste estudiando, no te vas a poner a estudiar los contenidos de la 1 hasta la 6 en un día porque me parece poco, entonces por eso yo hace rato te mandé la nota con el sílabo para que vayas estudiando poco a poco, entonces no te abrumas con todo, ¿ok? ¿Qué? Bueno, muy bien, me encanta cómo se toman en serio, me encanta cómo los videos, cómo imprimieron todas las fotos, por eso te digo, detrás de todo esto están los papás responsables, ¿sí? Entonces, en este instituto trabaja la gente muy responsablemente y los papás son responsables y los alumnos son responsables, se nota porque yo veo cómo imprimieron las pics, yo miro todo, no miro nada más, ay, a ver un poco, vamos a analizar el verbo con defensa en continuo, y en es que todo miro, cómo les pegaron, cómo pegaron las fotos que imprimieron en una cartulina, en una cartulina, ¿sí? Muy bien, ahí ese trabajo, ¿sí? ¿Qué más? Cómo pusieron y pegaron en el pizarroncito, los que tienen pizarrón, pusieron ahí, ordenaron bien, cómo ya tenían preparado, ustedes se están preparando para el futuro, si son buenos, si son responsables, van a ser buenos profesionales en el futuro, ay, chiche, pero afrontás mucho, si yo soy re joven, no, no tiene nada que ver, te estás entrenando, si vos te acostumbrás a hacer las cosas bien, ¿sí? con una rutina, bien, no todo al desastre, ay, sí, bueno, primero una cosa, agarro lo primero, no, te vas a, vas a ser un buen profesional, te vas a acostumbrar a hacer las cosas bien, y esto se nota en los videos, se nota la prolijidad que hay, cómo preparan todo el material que van a usar, porque yo te puedo mandar, pero después vos le podés dar cero importancia, y me podés hacer todo así mal, mal, como para cumplir, y bueno, ¿está? ¿se entiende? Entonces, felicitaciones a todas esas personas que están ahí detrás, papá, mamá responsables, niños responsables, muy bien, listo, ya está, les felicité a todo el mundo, ahora me voy, ir de compras, vale, repite a home, repite a home, go shopping, ahora ya pongo esto por acá porque ya no me siento más bien, ok, go shopping, come on, when shopping, repetition, do, did, nope, sino do, d, esos dientes, la lengua tiene que chocar con los dientes estos de adelante, d, 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 Do, did, write, wrote, get up, got up. ¿Y qué suena en esto? Get, got, got. ¿Y es? ¿Ok? Have, bath, have, a bath. Y me voy arriba. Get dressed, got dressed, read, read. Bien enfatizado, ¿eh? La R no es read, sino read, read. Se hace todo un rol la lengua, ¿y es? Enfatizamos, pero aquí estás en una película de James Bond. Bien, en inglés ahí, ¿ok? Bien, so, let's go now. We have already repeated the verbs, ¿yes? Vos podés poner rebobina y repetir las veces que quieras, ¿ok? And now I go to the mistakes. Ahora sí me puedo sentar un lado, ¿yes? Ok, I'll be six, ¿yes? Un ratito porque después quiero estar ya en otro tema. Yes, alright. Yes, ok. Bueno, tenemos. Pam, 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 pam. Voy a comenzar con el bridge. No, primero comienzo con esto que es más largo. Ok, tengo las dos cosas abiertas. A mía y todos los que pronunciaron walk, cua, mal. Walking, repeat, walking. Esa L no... Por favor, léanse los comentarios. No pongan C, teacher, B y no leen nada. Léanse porque a nosotros nos lleva un montón de tiempo hacer los comentarios, ¿sí? Analizar, porque si no yo te pondría, ay sí, muy bien, re lindo, saliste en el video, ah, está todo re bien, felicitaciones. Y vos no te enteraste si hiciste bien, si no hiciste bien, si te faltó la ING y nada. Entonces, vos te tomás el tiempo de hacer algo serio. Yo me tomo el tiempo de corregirte seriamente y con lujos de detalle. Entonces, mira todo, por favor, ¿sí? Ok, repeat, walking. Quiero que todos mis alumnos estén repitiendo todos los errores de todos. Walking, porque es pronunciación. Vale, walking, muy bien, ok. What is she doing? What are she doing? No, what is she doing? Is she playing? No sé cómo en la ING. They are eating. How do I get, ojo mía Nayaray, how do I get to, como vos lo tenés en video, lo podés hacer, repetir, 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 repetir. Y lo repetís 20 veces, ok, más como rebobina ese ruido y todo. Ok, how do I get, how do I get to, yes, between, is there a, yes, is there a, go straight on, go straight on, ok, underground, post office. Y te comiste mucho los artículos, mía, eh. Where is the underground? Where's the post office? Ok, los artículos, ojo ahí en general, eh. Turn, turn. Ok, voy diciendo más o menos porque vos ya te, cada uno tiene sus, eh, del fin. Ok, what are they doing? Se te chispotea una S que no va ahí. What are they doing? Ok, what are they doing? No, what are they doing, eh, está, así que, atención ahí, what are they doing? Walking, repeat, walking, no walking, 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 muy bien, Delphi era que le pegó todos los, pegó todas las hojas ahí en una, en las cartulinas, sí, perfecto quedó, eh. Ok, good, eating, eating, walking, talking. Walking, esto es lo que les digo, chicos, pero esto les voy a escribir porque mancha. Talking, esta L no suena, walking, no es talking, talking y walking. Walking, walking, yes, talking, walkie-talkie. Yes, ok, is he walking with a baby, no te como los artículos, is he going shopping, yes, go past the garage, the tourist office, los articles, articles, también, pronunciation, library, y me avisaste, ojo, que te faltaron los comparatifs y me escribiste comparatifs ahí, muy bien. Pero, tienen que controlar todos, siempre, los tópicos, anótense en una agendita y qué va a caber, yo siempre le mando todo escrito, qué es lo que tienen que hacer, sí, así que ustedes, si quieren, se ponen una agendita y un papelito, tic, 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 las cositas para, eh, les digo, yo tengo diferentes clases de cuadernos donde me anoto todo, porque es imposible acordarse todo, sí, y te hace como una ayuda a memoria. Yo le voy dando los tips, si ustedes los quieren, los aceptan, y si no, sí, son consejos que le voy dando. He's cooking a pizza. Is he cooking a pizza? No se coman las is, yes, ok. Luciano, what is she doing? She's driving a car. No, she's riding a car. He's driving a car. She's driving a car. Is there an underground? Is there a train station? How do I get from? Repetite. How do I get from? Yes, ok. Cross the Sydney, no. Cross Sydney Road. Yes, ok. Yes, there is, no there is. Se te faltaron las preguntas con is there, eh. Ok. No, perdón, faltó el de, ese ahí, los artículos, yes. The post office, yes. Is there a post office? Yes. Is there, are there two hotels? Yes, ok. Ok. Porque vos me usaste is there con uno. Y vos querías decir si había dos. Entonces, are there two hotels? Ok. Melissa, riding, eating, riding, eating. Is she, is she painting a ball, los artículos? Museum, yes. Museum, yes. Go straight. Finner than, finner than, finner than. Más delgado que, muy bien las fotos que prepararon, todo, todo, me encanta. Car park, yes. Road, repeat, road, ok. Bueno. Entre otros, pero yo voy mostrando lo que, fui subrayando yo lo que, Marianita Quintana. Walking también. Me mataron con el walking, eh. Eating, walking, eating. Repetí en casa. Are they playing basketball? No va el de adelante, Marianay, eh. Is there, is there, is there a bank? Is there a bank? Porque vos decís, en general, todo lo que se conviene a los artículos. Hay un banco cerca de la, is there a bank next to the train station? Porque si ustedes dicen, is there a bank next to the train station? Hay banco al lado de la estación de tren, de la, de estación de tren. Entonces, un banco, la estación de tren, ¿está? Yes, ok. Turn también. Post office, bank, go pass. Yes, ok. Adrián, e hotel. Yes, ok. Desliza la lengua, Adrián, cuando decís playing, no playing. Playing, playing, yes. Playing, playing. Fijate dónde queda la lengua, ¿sí? Driving, no riding. Yes, you ride a bike. Yes, esto también es errores de Luciano, pero también. Drive a car. Is he driving a car? Is she riding a bike? Yes, younger. Younger, 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 younger. Yes, no younger. Younger, thinner. Yes, ¿vieron que las R tampoco suenan finales? Ok, listo, chao, mostré con esto. Ok. Me voy ahora al brainstorming. Era de la página uno de, perdón, Dios, que quiero decir uno. De la página tres, three, hasta la página eight. Entonces, faltaron acciones en algunos casos. Y acuérdate que yo presenté el brainstorming con bubbles o con diferentes formas, ¿sí? Pones rain, rain, rain en el medio y le vas sacando diferentes palitos, flechitas. Rain, rain. Pones acá fey. Yes, ok. Fey, teníamos un personaje principal de fey y teníamos a fey's mother, que tampoco es que es secundario, es un personaje secundario. Yes, ok. Podemos poner she has breakfast. She has breakfast, porque es temprano y temor, ¿eh? Breakfast. Ok, y empezamos ya con las acciones de fey. Ok. She's, um, she's late. She is late. Acá va el verbo ir, porque estamos diciendo que ella está retrasada, ¿sí? Con el horario. Yes, ok. Yes, ok. También we have, uh, she gets dress. She gets la S, dress. Estamos con el brainstorming. Yes, por eso le puse a muchos que le faltaron, eh, she doesn't have breakfast. She doesn't, porque breakfast. Alguien, Delphi, le pusiste mal. Doesn't have breakfast. Her mother has breakfast. Ya puse ahí. Ok. Um, yes, ok. She, uh, rides her bike. She rides her bike. Yes, ok. Uh, it's raining. También vamos a poner que está lluvioso. Yes, ok. She falls off her bike. She... Falls off her bike. She hits a dog. Yes, ok. Um, hasta la nueve, ¿no? Yes. Uh, she goes to the train station. She goes, miren, goes to the train station. Hasta ahí estaría completo, la primer, completa, perdón. Complete, yes, part of the brainstorming. Yes, ok. Bueno. Atención. Ahora, ¿qué va a hacer la teacher? Te va a explicar cómo tenés que, vos te vas a guiar. Explico. Brainstorming. Fall off. Doesn't see. She doesn't see. Acá no lo ve al perro. ¿Dónde está la parte del perro? She hits a dog. She doesn't see the dog. No lo ve. Yes, ok. Entonces, eso fue en general lo que anoté del brainstorming. Que faltaron acciones. ¿Está? Ahora te explica la teacher. Yes. Toda la... La parte de cómo vas a hacer el video. Ok. So, I'm Ruth. Yes. Ok. This is the story. Rain, rain, rain. She's... Vos podés estar con tu short story. Ojo. ¿Qué tenés que hacer antes de contar la short story? Leer tu brainstorming. El brainstorming. El primer brainstorming. And the second brainstorming. ¿Por qué? Porque te va... El brainstorming es una lluvia de ideas. ¿Sí? Brainstorming. ¿Sí? ¿Qué hace? Te organiza las ideas para que vos las puedas contar. Las ideas principales. ¿Está? Ok. So, I'm Ruth. And this is the story. Rain, rain, rain. She's fake. Yes. She's late for school. It is a... Sorry. It is a rainy day. Espera. No me cuenten los minutos todavía que se me cayó esto. ¿Bien? De tanto andal a short story. Alright. Wait, 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 wait. Ok. Hello. I'm Ruth. And this is the story. Rain, rain, rain. Ok. She's fake. Yes. She has got long black hair. She's late for school. She doesn't like the rain. Ok. She has got a bathroom. She doesn't have breakfast. She gets dressed. She doesn't have breakfast. Her mother has breakfast. She goes to school. She... Every day she takes the train to school. Every day she takes the train to school. She rides her bike to the train station. She doesn't see the dog. She hits the dog. She falls off her bike. Yes. She's on the floor. She pushes, she pushes, she pushes her bike to the train station. She puts her bike in the bike rack. She's late. There isn't a train. There isn't a train. There aren't trains today. There aren't trains today. Yes. There is a tree in front of the train. She doesn't take the bus. She doesn't take the bus. She doesn't take the bus. Yes. She walks. Yes. Okay. She runs. She runs to school. She runs and runs. It's late. Oh. She doesn't have school. She doesn't have school. It's school holiday today. Yes. The end. ¿Te diste cuenta cómo vas a explicar? Entonces, ¿para qué la teacher te hace escribir los brainstorming? ¿Para qué te enseño a hacer los brainstorming? To organize your ideas. So, when you have to explain the video in three minutes, you have all the story organized. Porque imaginate si vos te tenés que poner, a ver, a pensar qué vas a decir. En tres minutos no haces ni ahí. Entonces, el brainstorming nos sirve ¿para qué? Para organizar la idea, las ideas, para tener los verbos organizados. ¿Sí? Para saber qué verbos voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, no tengo que poner a pensar, ¿cómo es que se dice ir, teacher? ¿Cómo se dice golpear, teacher? ¿Cómo se dice no ver, teacher? Entonces, vos ya sabés los verbos principales. Is it clear? So, this is our regard. Explain the story in three minutes. Three minutes. Okay. Is it clear? Yes. Practicalo primero. Ti, 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 ti. And then record the video. Okay. So, let's go, let's go, let's go, let's go. Um. Let's go to the practice. Vamos a la práctica ahora. Yes. Yes. Okay. Corro esto para que no nos moleste. Good, good, good. So pay attention. Acordate que tenés que ver los videos. Vos vas a tener la foto pizarra. Yes. Okay. Good, good, good. Good, good, good. Good, good, good. Good, good, good. I will clean this. All right. All right. All right. Is it clear? Good. Quick review for the global exam. Teachers explanation how to record a three-minute video. Hicimos long mistakes de pedir la tarea. Explain the story. Rain, rain. Use presente simple. Usa el presente simple que son lo que estamos practicando. Te puse ejemplo. Gets up. She gets rest. She doesn't have breakfast. Study for the global exam. Puedes volver a ver los videos para repasar los contenidos. Chao. Me fui. Yes. Bye, bye this. All right. So, let's go here. Put in order. Siempre vas a tener un put in order. Put the sentences in the correct order. Porro acá también esto porque me molesta. Okay. Is it clear? So, in the put in order, ¿qué tenéis que hacer siempre? Yo te voy a dar los tips. Yes. Okay. Leer las frases. Voy a empezar con una de estas. These, what are. Ah, ya sé. What are these? ¿Está? Primero leer. Read the sentences. Okay. Is it clear? Good. Then. I do never hold my. Ah, primero. I never do my homework. Yo pongo así, pero vos tenés que escribir todas las frases. Your cousin go to that school motorbike bike. Ah, primero va la auxiliar. That's. Muy bien, el sujeto. Your cousin. Ah, verbo. Go to school by motorbike. ¿Está? Entonces, así hay que ir a hacer. Vamos. Do, add, you, have past ten, dinner. Do, auxiliar, sujeto. Vamos. You, verbo. Have dinner. At. Half past seven. Ten, perdón. Y así vas a hacer esto. ¿Qué pasa? Tenés que tener en claro los contenidos. Porque si no tenés en claro los contenidos, no vas a poder resolver. Acá. Termina con un question. Entonces, significa que es una question, una pregunta. Ok. Is younger father your uncle than your? Ah, esto es un comparativo. Is your father, no, father termina. Is your uncle younger? ¿Dónde está el dan? Ajá. Dan. Otro your. Your father. Porque me di cuenta que father iba al final porque tiene el signo de termina. ¿Está? Is it clear? Esto va a ser la primera parte del examen. No es este, ¿eh? Pero, te digo porque es un mock examen. Es para practicar para el examen. En el punto B, vamos a tener un read the paragraph and write true or false. True or false. Hello, her name is Jessica. She's 20 years old. She has breakfast at half past eight in the morning. Every Saturday, she watches Netflix with her brother. She likes watching movies and series. After that, Jessica and her brother cook pizza and drink Pepsi. She's friendly. She's a friendly person. Muy amistosa. She doesn't have breakfast at half past eight. She doesn't have breakfast. Me voy a la parte, busco información específica. Dice que ella, she has breakfast at half past eight. Entonces, acá dice que no desayuna. Entonces, esto es un false. Es falsa. Jessica isn't friendly. Ah, false. Porque acá dice que es friendly. She doesn't like watching movies and series. No. She watches Netflix. O sea, que a ella le encanta. She likes. Entonces, eso sería false. Así, vas a analizar cada una de las frases. To decide if it is true or false. ¿Es clear? Good. Después va a haber un complete de párrafo. Un complete de párrafo. Her name is acá. Tenemos diferentes ejercicios, pero la gramática con la que tenemos que trabajar es la gramática que vos diste desde la unidad one hasta la six. Her name is Sandra. Thirty years old. Ah, acá falta she. Se perdió esta palabra. She from Sandra Cruz. Ah, she is. She always, always. Me da la pata que es present simple. ¿Y qué pasa cuando en present simple tenemos she? Muy bien. Alguien contestó ahí en casa. El verbo lleva... S. Humble, dice. Entonces, ¿qué verbo va a ir acá? Play. ¿Qué le tengo que agregar a ese play? La S. ¿Por qué estoy hablando de she? She usually reads romantic novels. She got. Ya sabes que va ahí. Has got. Acá dice them. She is. Entonces, ¿qué va ahí? Taller. Fatter. Younger. Cualquier comparativo. ¿Está? Y si es clear, no te voy a dar todo porque estamos haciendo una practice. ¿Ok? Después vamos a tener un multiple choice. Vas a elegir... Voy a agarrarla al azar, ¿eh? Cualquiera. My teacher like... Ah. My teacher's like. El verbo va con ing después de like. Entonces, voy a elegir esta opción, la A. Ok, vamos a elegir otra. A monkey is an egipo. Small. Acá está comparando. Se compara agregando de R. Smallest o smaller than. Ah, ahí se pone than. Ok. La opción A ni funífaga. La opción B tampoco. La C. Smaller than. My parents mate in the morning. Usually drinks. Drink usually o usually drink. Ah, la opción C. Porque dice my parents. Y they no lleva ese. Solo lleva ese el verbo cuando es he, she o it. Ah. Entonces voy a elegir la opción C. Es cinema in front of the library. There is cinema. Are there cinema. O there isn't cinema. No, no me pide negativo. No, no me dice plural. No es una pregunta. Entonces voy a elegir la opción A. There is me. Ok. Is it clear? Yes or no? Yes. Y así me voy a analizar cada opción que tengo. Ok. Let's go to answer the following questions. Vamos a responder las questions. Va a haber una parte donde tenés que responder. Answer. What's the time? Acordate que te voy a tomar, pueden ser las horas que dimos. O'clock. Half past. Quarter past. Y quarter to. ¿Está? It's half. ¿Viste que ahí nos suena la L? Half past. Nine. Has your mother got? Yes, she has. No, she hasn't. Mira con qué comienza. ¿Y sobre quién? Pregunta. Do you? Yes, I do. No, I don't. Is there? Yes, there is. No, there isn't. That's your uncle. Yes, she does. No, she doesn't. And then correct the mistake. Yo te voy a marcar el error y vos vas a tener que correct the mistake in this. Her name is Paul. No. Con varones, con nombre de varones. Para decir su se usa his. Entonces vas a corregir el error. She has got a monkey. She has. Ay, este chico sí que se confundió. Has. Estos son errores reales, de alumnos reales. ¿Ves? ¿Ok? Y así vas a corregir. Harvey is tall than Paul. No. Este niño se olvidó que al comparativo le tiene que agregar la EDR. ¿Está? Yes. Y después va a haber un listen and cumplir. Vos vas a escuchar el listen, el listening y completar lo que falta. Is it clear? Bueno. Con esto terminamos la clase de hoy. We finished the class. Yes. And I want you to study, yes, all the topics. All the topics. Acuérdate que esto que estuve proyectando, vos lo podés hacer en tu cuadernito, a modo de práctica, no hay problema. Yo lo quería hacer acá, analizando cada uno de los puntos. ¿Ok? Is it clear? So I wait for you next class. Yes. Study. Do the homework. Do everything. And study by heart everything. Yes. Bye bye. See you next class. Bye bye. 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 Bye bye.